Cumbia Tú no debiste jugar con mi tonto corazón Lo que has hecho con mi amor, me quiero que no lo vayas a marar No estoy triste, no estoy brillando Es el humo del silamio que me hace llorar ¿Quién te diré? Una rosa Por el rosa que algún día se va a recitar No estoy triste, no estoy brillando Es el humo del silamio que me hace llorar ¿Quién te diré? Una rosa Por el rosa que algún día se va a recitar Quiero ponerme a beber un cigarrillo fumar A la mujer que mató, mis sentimientos irá a buscar Tú no debiste jugar con mi tonto corazón Lo que has hecho con mi amor, me quiero que no lo vayas a marar No estoy triste, no estoy triste, no estoy brillando Es el humo del silamio que me hace llorar ¿Quién te diré? Una rosa Por el rosa que algún día se va a recitar No estoy triste, no estoy brillando Es el humo del silamio que me hace llorar ¿Quién te diré? Una rosa Por el rosa que algún día se va a recitar Es el humo del silamio que me hace llorar No se va a recitar 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 No se va a recitar